La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 consuelo, los reciba con la juventud a tu vida y la danza entera del Padre y el Padre. Amén. Y así, les bendiga que tú tienes todos los santos. Amén. Y Espíritu Santo, y sienta, sobre él te mueve sus ojos. Sobre cada uno nos presentes y permaneces siempre. Amén. 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 Les damos el agradecer. De parte de la familia González Silva, que nos agradece, la presencia de todos ustedes presentes para que no te sigo con un pequeño amigo de este gran amor que está unido en la hora de comenzar. ¡Pues un aplauso para los nuevos esposos! ¡Que vivan los nuevos esposos! ¡Que vivan! ¡Que vivan el amor! Gracias a Dios, que nos agradecemos a Dios. Gracias a Dios. Y a Dios. Gracias a Dios. ¡Que vivan los nuevos esposos! ¡Que vivan los nuevos esposos! ¡Que vivan los nuevos esposos! Amén. 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 Amén.